Pues justo hoy hemos terminado esta voladera para estas palomas. Estas palomas nos las trajeron cuando acabó el curso anterior, nos las trajeron de la Complutense que las usaban para prácticas. Las usan para prácticas, para aprender a sacar sangre, poner una vía. Les habían recortado las plumas de vuelo, con lo cual no tenían ninguna posibilidad de volver a soltarlas y aparte cuando terminan el curso las suelen sacrificar. Por eso un alumno nos la trajo. Y han mucho tiempo metidas en una jaula y vinieron completamente traumatizadas. Ahora la verdad es que se han soltado bastante. Incluso cuando metemos la mano, ¿eh? No os pican, se enfadan, no tienen nada que ver. Llegaron súper traumatizadas, están mucho mejor. Y van a estar aquí hasta que ya se pongan fuertes y musculen y podamos soltarlas porque en realidad no tienen ningún problema físico. Y aquí tenemos un pollito de Torcaz que nos encontramos en el santuario que era muy joven, que también va a estar unos días aquí. Y bueno, vamos a ver qué hacen. Ya sois libres. Bueno, un poquito libres. No sabéis qué hacer. Qué cobretas. Claro, es que probablemente no ha volado. Venga, venga. Venga, venga. Venga para fuera. Venga para fuera. Venga para fuera. Venga para fuera. Uy, qué guapo. ¡Guau! Muy bien. Muy bien. Ay, que te queda un poquito. Muy bien. Se han subido atrás. ¡Sale! ¡Sale! ¡Ay, perdón!